La verdad es que no soy muy partidario de la cremación. No me seduce la idea de que alguien pase la eternidad dentro de algo del tamaño de una cubitera. Era el hombre más querido de su ciudad. Se convirtió en el hombre más popular de Carthage. Era un tipo muy sociable. Te hacía sentir muy cómodo, la verdad. Es como si hubiese embrujado a toda la ciudad. Servicio de habitaciones. Y ella solo una señora viuda. Me rompía los juguetes, me decapitaba todas las muñecas. A veces tiene cosas buenas. ¿Quién dice que los polos opuestos no se atraen? Es que no tiene a nadie. Esa mujer está muy sola y necesita a alguien. ¿Estás seguro? Aquí todos sabían que le pagaba para que la acompañase a los sitios. Sí, sí, Bernie la llevaba a todas partes. Se iban a Rusia, a Acapulco, a Nueva York. Viajaban a Europa, siempre en primera clase. Compró unas motos acuáticas. Se compró un buen coche. En algún momento, se quedó Bernie. Era su sirviente. Ella era muy mandona. Hace horas que deberías estar aquí. Displicente y... Es demasiado abuso pedirte que seas un hombre por una vez en tu vida. Tenía mala leche. ¡Sí! ¡Es el que me desprecio! ¡No! ¡Como todos los demás! No sé cómo lo aguantó. Lo que debería haber hecho... ...era ponerle una almohada sobre la cara. Había gente en el pueblo que le habría disparado por cinco dólares. Verá, todo el mundo describe a Bernie Tiddy. Es un ángel. Es un ángel. La persona más agradable. No lo hizo. Pues sí, es un ángel. El ángel de la muerte. ¿Qué va? Para nada. Jack Black. Shirley MacLean. Matthew McConaughey. Mi ruleta de la mala fortuna. Y si sale tu número... ...Danny Bach irá por ti el primero. Bernie. ¿En el congelador? Sí. ¿Estaba de una pieza o descuartizada? De una pieza. Congelada como un polvo.